Son seis, ¿no? Son seis, ¿no? Seis. Ya, ya, interviene, interviene, interviene. La Policía Nacional desarticuló la peligrosa banda denominada La Familia Peluche, dedicada a robar a pasajeros de buses y combis de transporte público en Los Olivos. Estos delincuentes subían en grupo a las unidades fingiendo ser una familia para despistar a sus potenciales víctimas, tras lo cual sustraían objetos de valor de los pasajeros. En cierto paradero de Tomás Valle se subieron bastantes personas, como seis, que parecían una familia. Y al darme cuenta, llegando a la universitaria con Tomás Valle, me di cuenta que mi mejilla estaba abierta y mi celular no lo encontraba. Y me dijeron que pudo haber sido lo de la familia. Los perseguí, pero me desviaron, me dijeron que no lo tenían, quien estaba seguro que sí tenía mi celular. Los presuntos ladrones fueron intervenidos tras robar un celular en el cruce de las avenidas Angélica Gamarra y Tomás Valle. Los detenidos son Jeremy Pintería, Pichar Jiménez, Carlos Fernández, Lady Pablo, Zarelli Marco y Rosa Alfaro. ¿Sabes por qué motivo te encuentras aquí en la de Pinker y Los Olivos? No. No sabes. A ti se está encontrado el celular del agraviado. Está aquí. ¿Está bien? Es lo que tú dices. La que le han hortado. En la gravedad por eso los indica. ¿Estás conforme con tu intervención? Sí, son muy eficaces ustedes. Muchas gracias. Muy eficaces, estoy feliz. Según fuentes policiales, varios detenidos tienen antecedentes por delitos similares. ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡ utilidades! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!